que el Edwin lo invitó a su compadre que allá y que fue y que vino sinceramente el estar aquí en el Stateful Center para nosotros es un milagro créanme, créanme que los permisos son grandísimos, la gente entonces cuando yo lo invité pues yo dije bueno va a ser un concierto vente, súbete, cántale pero se tiene que meter un papeleo entonces él no pudo venir pero esta noche se la cantamos todos y va para mi compadre yo quiero intentarlo like si ¡Gracias! 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 Te extraño más Y el reino de esta rama De que un día volverás Porque el amor de este mar Crecerá con la vista tía A la vez que el reino de esta rama Comparece bien Te extraño ese amor Y el reino de esta rama 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 E este Te extraño más ¡Eso es viva!